donde la hacemos, hagamos la A acá podemos hacer otra que es, sube vuelve a la base y simplemente hace curva simplemente hace curva sin volver necesariamente a la base la curva de esta que llega hasta la base y la curva de esta que no llega hasta la base sino que se va haciendo como una ondita pues a mi me gusta a mi personalmente me gusta mas la que llega otra vez hasta la base, no se vamos a hacer otra aquí que ustedes han visto que a veces hace un movimiento rapidito vean esa es bonita vamos a hacerla de nuevo el otro lado si vamos a hacerle unas hojitas por acá ah la cinta falta la cinta prestemos mucha atención a la cinta acá no he podido practicar en esta cuarentena no encuentro pinceles todo cerrado ay verdad vamos a prestar atención a la cinta un momento presteme será que acercamos un poquito la cámara o que miren vamos a poner la cámara un poco mas cerca para que veamos como se hace la cinta ustedes que ya son diestros en eso miren en la pincelada porque han practicado los ejercicios no hermoso todo gracias por tus paso a paso desde Barranquilla no joda bueno miren miren el pincel suavecito aquí a plano sigo recorriendo pero aplanado vean levanto el pincel voy con una linea delgada pero volteo el pincel y salgo con una linea es mas o menos como si fuera una hoja larga esa de pasto largo de pasto de la comida de conejos de ese pasto y se dobla no a mi me parece bonita no se no se ustedes por ahí me escribió alguien que feo uy como así que feo a mi me parece bonita mentira nadie dijo que feo puro embuste miren bueno vamos a hacer otras hojitas y ya pasamos a hacer las flores porque si no nos quedamos aquí solamente con hojas y se van ustedes para su casa y no aprendieron nada más no vamos a hacer entonces aquí vamos a decir que hay una ramita ustedes acuerdan de esta chamisita que hicimos que día a plano a plano recorro a plano recorro y punto yo creo que si se acuerdan porque porque eso lo hicimos hace poquito hace como 3 días miren a plano recorro y levanto a plano recorro y punto a plano recorro y punto listo vamos a dejar hasta ahí vamos a pasar a a lo bonito bueno a lo otro bonito porque esto también me pareció bonito a lo otro que es hacer la las vamos a hacerle aquí una pequeña esto también esto también miren aquí ay vean que tal si hacemos una gotica si se acuerdan de la gota vean vean la gotica las goticas también salen bonitas no bueno ya no más porque si no miren nuestro cuadro va a quedar relleno de puro de pura hoja listo esta parte de aquí vamos a hacer la primer flor no he podido practicar oiga no hay más mensaje ah si que pena dice hermoso todo gracias por tu paso a paso estoy lavando el pincel no van a pensar que me fui simplemente que tengo que lavar bien mi pincel hermoso dice respondiendo amor yo también de barranquilla heche no joda vamos a pintar la flor asi de sencillo para pintar la flor vamos a utilizar una paleta que este limpia no? porque ya la otra tenemos untada de verde ehh bueno en cuanto a las hojas podemos hacerle mas hojitas si queremos no? pero no en este momento no vamos a hacer hojas en este momento nos vamos a dedicar a realizar flores jaja el miguel da un toque de realismo óptico dice gracias que hermoso fácil lo hace gracias por compartir ese don ehh preciosa todas sus hojas bueno muchas gracias espere que va a ver va a ver en este momento bueno mire antes de aplicar el acrílico yo les recomiendo que lo agiten bastante listo en especial si como yo lo han comprado hace mucho tiempo jeje ay ven esta todavía muy aguadito yo lo conozco y esto tiene que salir de espeso bueno mejoro bueno aqui ya esta saliendo como es bueno hay que hay una gota pero que vamos a hacer? pues vamos a taparla con pintura con lo que sabemos hacer recuerden que entre las personas que que compartan vamos a rifar este cojín que fue el que hicimos hace 3 días no? hace 2 días entonces si quiere ganarse ese cojín pues para reclamarlo después de la cuarentena no? porque yo ahorita no le abro la puerta a nadie pero cuando pase la cuarentena ya ese cojín tendrá nombre y vendrán a reclamarlo vamos a poner un poquito de blanco en este momento les recuerdo las pinturas que estoy utilizando son pues las que tenga en la casa entonces ustedes también pueden hacerlo esta tablita yo la tenia inclusive la tenia esta tablita en color madera pero como yo quería hacerles algo asi como en color negro entonces la pinte y tengo pintadas unas en blanco la otra semana según lo que ustedes decidan porque ustedes mismos van a decidir si hacemos de lunes a viernes un curso de lunes a viernes de la semana que entra un curso de pintura en tela listo? me dejan los comentarios a ver si si quieren o no quieren si les gusta o no les gusta vamos a realizar una flor diferente fue lo que les dije el dia de ayer entonces mire vamos a hacer una N que es lo que siempre hacemos al empezar no? por ejemplo yo lo que yo arranco asi con una N de Santa Marta uy como asi de Santa Marta puros costeños vea que chevere vamos a realizar esa N grandota y vamos a realizar otra N al lado y otra N al lado pero va a subir vea suben si? y esta la vamos a hacer con un poquito de ondas listo? y un sombrerito muy lindo gracias ah mire allá ese que tengo allá ya lo termine de pintar estoy editando los videos porque salen son como 10 videos no? como 15 salen para un curso siempre siempre tiene trabajito pero si ustedes quieren pues también tengo un paquete que es de 6 6 cursos para pintar sombreros vale menos de 70 mil pesos mmm esa es aparte esa es aparte de acá porque pues lo tengo alojado en una plataforma y no me alejo del tema porque estoy es con la pincelada bueno entonces mire después de haber hecho esos 3 pétalos que los hice los hice como abanicos no? voy a hacer otros 3 un poquito más abajo mire bien cargadito el pincel mire si? bien cargado el pincel lo que les estoy enseñando es diferente a lo que ya habíamos visto no? esta es otra flor de Zamora Michoacán eso es México muchas gracias a la señora Rosy de México y ahora vamos a hacer lo que ya sabíamos hacer que se llama una N y una quien me ayuda U listo? quien vio el detalle ahí que la U no cerro no terminó no terminó en el mismo blanco no? sino que seguí otro poquito ahora entonces vamos a lo que ya ya estamos viendo que es totalmente distinto a lo que habíamos aprendido no? habíamos aprendido a hacer la flor con un círculo ese círculo se repartía en abanicos y esos abanicos vamos a ver a quien le gusta esta flor vean no descargue el pincel por estar hablando tanto vamos a ver a quien le gusta esa flor que estamos haciendo vamos a ver a me gusta o no me gusta a ustedes que dicen si les gusta nadie ha dicho nada dios mio si esta bien o no esta bien esa flor como va me gustaría que interactuáramos vamos a ver me gusta saber si les esta gustando no les esta gustando que tal si hacemos un pétalo aquí vamos a ver como queda vamos a ver como queda y el teléfono acaba de decir que estamos bajitos de batería entonces vamos a agilizar vamos a agilizar un poco y estas son las comas no? las comas que les enseñe también en el primer en el primer video bueno así vamos con la primera y así nos va quedando el cuadro un cuadro hecho con pincelada y se me perdió el nombre mio por ahí alguien me esta preguntando el nombre donde esta mi nombre mírenlo aquí esta para si quieren seguir en youtube tengo hartos tutoriales sobre pintar sombreros que tipo de pintura hay que usar en el sombrero que tipo de... se aplica una base para el sombrero se aplica no se que para el sombrero ahí esta ahí tienen toda la información Javier Endes listo vamos a hacer quiero que me digan como les parece mejor será que hacemos otra de este color o le metemos otro color ahí de este le voy a hacer por allá arriba y ya me voy para allá arriba recuerden que ustedes están este tipo de flor es diferente al que ya habíamos practicado y eso es lo que estamos aprendiendo de nuevo se la voy a recordar miren el capullo de arriba que es haga de cuenta el abanico listo miren esta la voy a hacer un poquito mas pequeña tres abanicos esta vez no estamos haciendo el circulo y eso entonces aquí vamos a hacer otros tres abanicos un poco mas pequeños que los primeros estoy hablando como un mexicano es que ya tengo gente de México que ha comprado los cursos ojalá ojalá estén viendo aquí ay venga esa luz no deja ver bien cierto vamos a poner la cámara de otro costado listo entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el capullo como ya sabemos todos cerrar el capullo cierto Iván esta vez lo hice de esta forma quiero que ustedes se den cuenta que la pincelada es muy libre listo cuando empezamos el curso yo les explicaba a ustedes de una sola forma pero ahora ya ustedes saben asumo que ya saben y que han practicado entonces como ya saben vamos a este es otro nivel listo listo y a quien le ha gustado esta pincelada vamos a ver recuerden que si quieren ganarse el cojín el cojín ustedes le ponen el relleno yo les doy asi eso tiene cremallerita y todo si ustedes quieren ganarse el cojín entonces compartan y manden la fotico de que compartieron ya osea en este momento no sino mire ay que belleza no como es el nombre mire ahí esta Javier Endes para que me sigan porque vamos a seguir haciendo prácticas de pincelada pero en youtube porque en facebook voy a cambiar la metodología bueno estoy mirando donde podemos hacer una vamos a hacerla acá vamos a hacerla acá vamos a hacerla acá esta pincelada ustedes ya la saben hacer mire simplemente es bueno vamos a hacerla la de acá es que me antoje de hacerla como de como que doble no hasta ahí vamos con esta entonces les comentaba la pincelada la vamos a hacer por por facebook vamos a seguir haciendo prácticas de pincelada porque ves por youtube porque por aquí quiero que hagamos algo diferente vamos a hacer unas clases mmm pero no se si de pintar no se no se estamos definiendo mejor dicho todavía no hemos definido pues me gustaría que fuera de pintura en tela listo pero no pincelada sino pintura en tela diferentes a la pincelada que puede ser bueno pueden ser dibujar un perro bueno pintar un perro en una blusa pintar una virgencita pintar bueno tantas cosas que pueden pintar pero entonces es necesario saber el tipo de pintura técnicas a utilizar tipos de pinceles más recomendados todo eso sería bueno vamos a ver que me recomiendan que votan ustedes ustedes son los que van a elegir entonces me escriben en los comentarios por favor que quieren que hagamos si el curso de pintura en tela o quieren que hagamos bueno decidan escriban escriban y si quieren ganarse en el cojín pues compartan vamos a hacer unas S si si se acuerdan de las S miren una S otra S y otra S si quien se acuerda de la S y quien comparte este video si les ha gustado me imagino que que van a compartir mientras lavo el pincel miren lo voy a lavar acá ustedes me van a ir eh voy a ir saludando y voy a ir diciendo lo que me han dicho acá en los comentarios que no los he podido leer el mismo tono pero tres cargas que no entendí jaj me gustaría una amarilla listo vamos a hacer ah ya 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 el mismo tono pero tres cargas uy eh en este momento en este momento las tres cargas no tengo espacio para hacerlas mmm bueno pero si si la podríamos hacer para un próximo video la triple carga esto es doble carga pero de triple carga eh bueno eh muy bello está quedando gracias por compartir dice el mismo pero tres cargas dice para para que para que de visos morados ah bueno dice y yo como mexicana voy a aprender palabras colombianas órale 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 dice veronica ya verito chan si tengo que retomar la pintura gracias verito disfrútalo ah bueno mi wey dice si más linda la número tres cual es la tres hay una bueno vamos a ver cual es más bonita pues a mí me hace que está jajaja sinceramente aunque esta también por lo frondosa también es muy bonita no dice que fácil la haces y manaya jajaja no sé que es pero bueno gracias jajaja dice profe en la tela en tela un caballo mmm puede ser pero la técnica es la que vamos a a a elegir si es en tela o o pintamos cuadro o hacemos un básico de pintura bueno si muy bien sería excelente pintura en tela quiero una orquídea en una camiseta sería buenísimo muy bueno listo vamos a analizarlo listo vamos a pasar entonces a la acción y vamos a pintar una flor amarilla para la flor amarilla me gusta mucho este color listo mmm aunque este tampoco es que me disguste listo bueno el nombre el nombre consejos para pintar sombreros en en facebook y en en youtube como Javier Endes ah no como sombreros pintados Javier Endes muchos consejos para pintar sombreros y si necesitan cursos pues por el interno o aquí les voy a dejar el enlace para los que me preguntaron hace un ratito por el curso de sombreros listo el señor Alberto me preguntó y no ha vuelto a entrar me va a tocar empezar la búsqueda con el señor Alberto para para darle la información de los de los cursos que me preguntó y yo no sé si es que por qué razón no se pudo volver a conectar o bueno vamos a empezar a pintar la flor amarilla bueno vamos pintando la flor amarilla la doble carga que estamos haciendo en este momento se llama o sea los colores perdón los colores estamos utilizando color amarillo este amarillo como se llama este se llama venga miramos donde esta el tarro donde esta el tarro este se llama amarillo sol vamos a hacer entonces el capullo vamos a ver como nos quedaría si si le aplicamos un poquito este amarillo se llama amarillo aguaranei o araguanei no nunca lo he sabido pronunciar en serio estos son los abanicos que hicimos mire sino que como yo ya no los estoy dibujando el procedimiento que estamos haciendo en este momento es distinto no? estamos empezando con la parte de arriba y luego seguimos con la parte de abajo no es que nos hayamos equivocado la vez pasada no? obviamente es la técnica que yo utilizo sino que quería enseñarles otra forma de hacer flor y en las prácticas que vamos a hacer que van a quedar grabadas en youtube vamos a ver otras formas de porque aquí miren miren lo que hacemos acá por ejemplo así que transformamos el capullo pequeño en otro capullo y si le ponemos bueno vamos a seguir vamos a hacer entonces como ya hicimos una florecita ya vamos a hacer otra por acá que sea también de color amarillo para que salga no? vamos a hacer uno de estos uno de estos lo vamos a pintar de amarillo otro también y vamos a hacer una flor más pequeña a este lado se me acabó el blanco vamos a ponerle blanco aquí a nuestra paleta y vamos a ver quien en este momento quien se gana un sombrero de flor troquelada el que tengo aquí es de niño pero vamos a hacer uno vamos a dejarle uno de talla grande vamos a hacer vamos a hacer no se como hacerlo bueno denme un tiempito mientras terminamos acá y ya imaginamos como va a ser la temática del concurso o de la rifa vamos a hacer unos capullos acá otro por acá este lo voy a hacer como si estuviera detrás de la flor de la flor magenta y así es como va quedando nuestro cuadro listo? como quedo ya le vamos a hacer solamente algunos puntos como para darle un poquito más de embellecimiento y pasamos a hacer la pincelada en la gorra listo? sino que hasta ahora me pongo a pensar y yo sentía como la garganta un poquito seca resulta que no traje el tinto entonces nos tomamos un tiempito para ir a traer el tinto y empezamos otro video en vivo para pintar la gorra mire que tan bonito que esta quedando con estas florecitas si les gusto por favor compartan el video si les parece que realmente este este que? esta composición, este cuadro esta clase, esta enseñanza les ha servido les agradezco que compartan el video no se como voy a hacer la rifa no tengo ni idea, voy a pensarlo muy bien y mas en el otro en vivo como va a ser dentro de unos 15 minutos en el otro en vivo pues les avisare vamos a hacer aquí algo muy muy suavecito un poquito de amarillo neón un poquito de verde y de blanco y vamos a hacer un arabesco pero hay que hidratar el pincel bien estos arabescos les voy a decir un secreto estos arabescos se hacen con un pincel liner un pincel larguisimo larguisimo osea de mechita larga es delgadito como este pero es de mechita bien larga entonces si ustedes tienen la posibilidad de comprarse en uno cómprense porque la verdad es que yo no lo tengo y para este tipo de cuadros me hace falta si les gusto este video compartanlo por favor porque ya ahorita nos vamos a hacer el otro el otro en vivo para pintar la si necesitan información ahí esta mi nombre Javier Endes y pues mi numero de telefono es muy facil porque estan todas las fotos listo espero que les haya gustado nos vemos en 15 minutos para los que quieren mirar como vamos a pintar una gorra con la pincelada listo la misma pincelada bueno la misma no técnica de pincelada pero para una gorra entonces nos vemos ahorita en 15 minutos chao chao pacheco chao 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 chao